Ey, gang, skit, ey, que es lo que hijo de puta, be ready bitch, 3 minutes of L, that's it, ey I say, fuck you pussy bitch, I'm not polite, I could have two bad bitches every hotel night Got it, one is baddest pussy in this whole life, puta, somos de la costa, fuck the other side Ante una BMX, 10 en los bolsillos, ahora rulo en Lamborghini, puta, tengo brillo Tengo levis en el culo, Lou y el tal tontillo, dos mi tenis, suela blanca, los demás es mío Niño, chico, flaco, tonto, cuando era pequeño, niño, chico, flaco, tonto, hasta que olé el dinero Ahora pienso en plata, bobo, lo que pa' aquí un sueño, yo lo hice realidad, manito, soy un genio All you rappers on a movie, you ain't catch your body, yeah, catch your couple ones, your girlfriend and your mami Esos loros no son ricos, no hay Illuminati, bitch I'm a self-made, only me I run my money Que lo mío está en el fashion desde bien chiquito, yo ya estaba haciendo ropa antes de darle al micro Por las cinco en la mañana, yo en la casa activo, yo ya estaba haciendo money, vosotros dormíos Yo he podido hablar de drama desde bien chiquito, a los quince un par es muerto y otro va en camino Pero yo no me hago lío, yo pa'lante sigo, los problemas vienen solos, no hace falta mijo Baby listen, you know that we run it, ey, fuck the ups, I got it, gang, I'm on my up now, ey About us rapping and spin, we on the top now, I got as mad as all my lakers, bitch I'm plugged out I'm a beautiful, first one, who gonna make it, ey, for a thing, we fuck the money with their real list, ey Todo verde facturando jueves a jueves, ey, fuma una L que te apesta como huele, ey Solo soy un niño bueno, adopta por maleantes, quien me toque a mí se muere a plata como en paste Tengo al Z en línea por si hay que soltar el blaster, con el Z en el Z, 270 pa' Sé que tú crees que yo no sé lo que trapear mi parce, que tú crees que no he movido por la verde, llame Tengo el bro de haciendo plata con el polvo de ángel, y que lo que no es más malo el que más farde de hambre Puta aquí son todos cantantes, yo no veo gangsters, un barrio entero pa' matarme y sigo guapo, madre Y si tú no ves los dineros, no es que muevas poca, es que eres malo haciendo rimas, mierda por tu boca Don't fuck around, you know we gon' catch the crown, too much money in a table, you must wonder how How I made it, how I did it, how I went so loud, too much lyrics in the kitchen, always running down Ahora tengo a todo el mundo pidiéndome coro, toda mi ciudad me hateaba y ahora piden bollo No es normal manito que me esté quedando solo, pero soy un ambicioso, voy a por el oro Y ahora que lo que, par de 10 y el 23, siempre trending pa' los 100, yo y mi combo en la frente Now we gon' catch the cake, Lamborghini on the way, mami enciéndete otro fly, catch me going to the space Cause y'all fucked up